¿Cuál es tu rol en la escuela pública? ¿Cuál es tu rol en la escuela pública? Y cuando le llegó a Esteban la edad de iniciar su escolaridad encontramos que no nos satisfacían muchas de las ofertas que había educativas para que él hiciera su escuela sin embargo teníamos amigos que mandaban a sus hijos a unas escuelas había muy poquitas en Ushuaia en esa época que resultaban curiosas por la propuesta educativa que llevaban adelante los chicos eran muy divertidos cuando uno se encontraba con ellos charlábamos de cosas pese a que tenían una edad de 3, 4 años ellos hablaban del sistema solar de los héroes de la mitología griega eso nos llamaba la atención no solo a nosotros nos llamaba la atención a sus padres y a muchas personas algunos creían que se trataba de una educación así de altísima calidad porque los chicos sabían en lugar de cantar el payasito plin plin recitaban un cantar de gesta medieval o un romance español después con el tiempo descubrí que no se trataba de eso se trataba simplemente de que se ponía a la mano de los chicos cierto material nada más bueno y un poco orientados por estos amigos que tenían hijos ya en escuelas experimentales empezamos a recorrer las pocas escuelas que había en busca de más información como periodista metí la nariz en todos los huecos para ver de qué se trataba porque siento como una prioridad darle a mi hijo la educación que prefiero la mejor educación posible no quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo no quiero que vaya a pasar un mal momento quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal de descubrimiento de descubrimiento propio de los propios aprendizajes y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para y luego para el trabajo y luego para qué ¿no? cómo sigue la secuencia quería también una escuela en la que cada día valiese la pena bueno sin saber demasiado sobre las escuelas experimentales me acerqué a los maestros que me atendieron íbamos con mi esposa a hacer todas las preguntas que considerábamos necesarias que quizás no hubiésemos hecho en cualquier otra escuela sobre no sé las creencias y valores de los maestros que que estaban frente a nosotros en todos los casos fuimos nos fuimos satisfechos de todas las respuestas que nos dieron no obstante había una una experiencia que vivir no se trataba de palabras nada más no se trataba de que nos contaran una bonita historia y cuando del verano previo a a que Esteban entrara en su grupo 1 que es la edad de 3 años les propuse a los maestros asistir a la escuela en el periodo del verano en donde no hay clases pero si los maestros trabajan en la preparación de material o bueno en esos días estaban construyendo un gallinero y también un lugar para poner conejos y yo dije si les pregunté si podía venir con mi hijo a frecuentar esos trabajos para que a él no se le hiciera tan duro el primer día de clases pensemos que a los 3 años equivale como a un jardín de infantes así que es muy pequeñín y además era muy apegado a nosotros bueno me dijeron que sí que no había ningún problema así que me abrieron las puertas de la escuela y empecé empecé a asistir y empecé a ver cómo era la verdad de las escuelas desde adentro y así empecé empezó Esteban la escuela y y bueno yo iba cada tanto y un día me dijeron si no quería venir a pasar algunos días en la escuela para acompañar a los maestros en su trabajo para ver de qué se trataba y me entusiasmó mucho la idea yo escribía todos los días en el diario la doble página central con notas de diversa índole así que era esforzado el asistir a la escuela y al diario si bien me enriquecía una cosa me enriquecía la otra pero en algún punto se me hizo cuesta arriba y así pasé cuatro años con la doble con la doble actividad y bueno un día decidí que que mi etapa en el diario estaba cumplida y que la escuela me convocaba más en ese momento y empecé a ir solamente a la escuela me ayudó quizás mi formación docente yo también previo a la universidad había asistido a una escuela normal superior de profesores en Buenos Aires en ese sentido yo ya venía con esa orientación el periodismo me cautivó por el alcance de la divulgación de los temas que yo consideraba que podían ser de interés para la población y bueno en ese sentido cumplí con con esa misión durante el tiempo que estuve en el diario pero a la vez había en la escuela un carácter íntimo de contacto personal con la gente que me me atrajo y y así fue que empecé a pasar mis mañanas en la escuela en la escuela La Bahía que queda en una periferia de Ushuaia que es el Valle de Andorra un lugar rodeado de árboles una escuela edificada en el medio del bosque un lugar donde viví momentos muy lindos y los sigo viviendo porque ya hace muchos años que estoy en la escuela y siento siento cada día como como el primero ¿no? en días como hoy de nieve estar allí en silencio en la escuela trabajando con los chicos me resulta una tarea muy grata muy grata ¿Cómo describirías Emilio esta propuesta que te cautivó de la escuela y de las escuelas experimentales? Mirá hay algo hay algo que que siento esencial del trabajo en la escuela que es el estar presente el estar presente y ser uno con la actividad que desarrolla que se está desarrollando ¿no? ser uno es decir vos sos la actividad y y se diluye se diluye el límite no sos un autor de nada en particular estás haciendo eso lo ves no solo en uno se puede ver en los chicos también cuando pintan como es esa conexión directa con el hacer ¿no? la obra final puede ser más vistosa menos vistosa más técnicamente perfecta o menos pero cuando se da la conexión con el trabajo la conexión alegre con el trabajo siempre es maravillosa siempre te conecta con la obra eso se ve claramente en los chicos uno como adulto ya lo tiene más desdibujado y le cuesta más pero los chicos fácilmente así como juegan y no hacen caso a las escalas entre los muñequitos que comparten el juego y es cuando ellos juegan a ser el tigre son el tigre ahí para ellos no hay dudas nosotros en una de esas hacemos la representación o sea con una cosa más elaborada pero los chicos juegan de una manera muy espontánea y como en la escuela se plantea casi todo como un juego no porque sea no por eso se lo considera algo menos serio el juego es un asunto serio los chicos se enganchan a a jugar con todo lo que tienen y están absolutamente presentes en en ese juego así que uno también aprende uno también aprende cómo jugar ese estar presente se logra a través de muchas actividades la pintura el canto la danza la música en general que está presente todos los días y todo el tiempo en la escuela pero también en la cocina en la huerta y en tantas otras actividades que se proponen incluso en las materias descarnadamente asociadas a los programas de estudio con la lengua con la matemática el descubrimiento de una fórmula para calcular cualquier cosa un cuento inventado que pone en marcha mecanismos creativos muy interesantes insospechados a veces por uno la lectura es una actividad importantísima en la escuela la lectura en voz alta compartida con el grupo de trabajo para eso cada escuela cuenta con una biblioteca nutrida seleccionada se trata de poner los mejores materiales al alcance de la mano de chicos y de maestros y de padres también los padres retiran libros de las escuelas todo el tiempo y bueno esa es una de las cosas es estar presente en el hacer es una una de las columnas creo yo esenciales del trabajo en la escuela estar presente y conectarse con el trabajo desde un lugar alegre de celebrar el trabajo por lo general se trabaja con grupos pequeños de 15 personas 15 chicos por grupo y un maestro por lo general coinciden en la edad es la banda etaria pero como hay chicos que por madurez están trabajando conectados con otros temas en una de esas ellos trabajan en algunas materias con algunos grupos más chicos o con algunos grupos más grandes trabajamos en ruedas sentados en almohadones o en alfombritas en el piso todos nos vemos la cara se comparte ese momento con otros grupos dentro de un gran salón es lo posible hay escuelas que no tienen ese gran salón trabajan igual pero tratamos de que sea un espacio común porque ahí se ponen en marcha muchas muchas maravillas no no visibles de la escuela como es el el respeto por el espacio del otro el respeto por el silencio el silencio común es decir no hay que explicar nada en materia de convivencia vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido y viceversa así que cada chico descubre y cada adulto descubre el por qué es necesario trabajar en silencio o por qué no podemos estar todos despatarrados por qué no podemos estar tirándonos cosas el cuidado del espacio y su higiene también hace que aprendamos sin palabras el cuidado que nuestro entorno merece en fin hay hay muchas características que parecen fórmulas nada más de nuestro trabajo en la escuela pero que tienen un hondo significado que justamente no se ponen palabras pero que resultan de un profundo aprendizaje para cada uno de los que lo viven lo que nos gustó mucho lo que nos llamó mucho la atención también es la importancia que tiene el arte en la escuela más allá de su historia por sus fundadoras hoy en día cómo describirías vos la importancia del proceso creativo que está plasmada en cada actividad que llevan los chicos el acercamiento al arte vamos a hablar del arte plástico por decirlo por llamarlo así el acercamiento se produce desde una edad muy temprana cuando cuando los chicos ingresan a la escuela tal vez el primer día tengan tengan plástica y se les pone a disposición una brocha un pincel grueso una gran hoja en blanco y témperas en colores variados como para que ellos pinten lo que quieran las témperas son en general pintura pintura abundante no no son estas témperas de pomito que que resultan escasas siempre te imaginas que para cubrir una hoja necesitas trabajar y los chicos este empiezan así pintando con libertad lo que lo que les nace pintar no se explica nada no se el maestro no no da pautas de como debe pintar el chico hay hay una conexión con el trabajo que es totalmente libre no se dan técnicas no se enseñan técnicas de pintura y así el chico va recorriendo sus años en la escuela pintando a veces de su propia cosecha se podría decir lo que le nace pintar y otras veces tomando inspiración de algunas imágenes que hay disponibles en la escuela muchísimas imágenes a veces son pinturas de otros artistas de la historia de la humanidad otras veces son fotografías otras veces son simplemente lo que ellos ven de su entorno muchas veces pintamos al aire libre entonces salimos con las hojas con unas tablas en donde apoyar la hoja y la témpera a veces pintamos con óleos a veces se hacen también dibujos específicos técnicos quizá los chicos más grandes lo hacen hay en ese sentido un desarrollo personal que se acompaña para que ninguna persona sienta que está siendo dirigida su labor artística cada uno pinta como le sale y no tiene que ajustarse a ningún parámetro nosotros no hacemos hincapié en la escuela en la biografía del pintor ni a la escuela artística a la que pertenecía podemos comentar eso en historia pero no es esencial a la hora de sentarse a pintar siento que en eso hay una una riqueza cuando por ejemplo un maestro cuenta un cuento por lo general un cuento tradicional y con toda esa esa explosión de imágenes que el cuento genera en la cabeza de cada uno de nosotros la hoja en blanco es una invitación a crear y ya uno entonces no está condicionado por el dibujo del personaje que vio en el libro sino que es el propio personaje que uno crea es la imagen es la imagen que a uno se le representó en la cabeza y así se pinta se pinta lo que se quiere si vamos a la música bueno la música también los maestros tienen por lo general un largo recorrido en materia musical la música está presente en vivo en la escuela o sea que desde muy chiquitos los chicos se familiarizan con la guitarra que toca el maestro con la flauta con otros compañeros que ya están frecuentando algunos instrumentos y los instrumentos están al alcance de la mano también en la escuela es decir que no es raro que en un intervalo los chicos se acerquen al mueble donde están los instrumentos y se pongan a tocar algo que de oído les suena de haber escuchado en la escuela así van haciendo su camino por supuesto algunos sienten mayor apego que otros por la música y también por la expresión plástica pero en general coincidimos en esta particularidad de conectarse desde el lado que puedas te conectas a la música o al arte desde donde podés cuando hacemos obras de teatro que es una actividad también que solemos llevar adelante también hay hay una fluidez en el intercambio de los papeles y cada uno hace lo que siente que está que está capacitado para hacer y como dicen el que hace lo que puede hace lo que debe por lo que en general el ambiente de trabajo es armonioso y el vínculo con el arte no es no es algo forzado quiero decir que se se revelan se revelan de cada persona se revela su interioridad a través del arte no se usa el arte y esto es importante aclararlo no se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje esto es clave no se usa el arte el arte en sí mismo es es ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje como tampoco se echa mano del juego como instrumento como medio de aprendizaje se juega y se aprende se toca música y se aprende se pinta y se aprende los procesos creativos internos de cada persona son bastante misteriosos como para pretender dirigirlos a través del arte o del juego así que por eso es que es un valor en sí mismo el trabajo es un valor en sí mismo la pintura la música lo que hagamos tiene un sentido hacerlo porque sí no a cambio de obtener un beneficio por eso de obtener un resultado en materia de conocimiento ¿cuál es el rol que cumple el aprendizaje a través de la experiencia a diferencia de otros modelos más convencionales orientados al aprendizaje teórico y conceptual? bueno por ejemplo es algo que a mí particularmente me toca porque durante la escuela me costó mucho memorizar ciertos conocimientos que eran de rigor vamos a decir no sé la fórmula para resolver la superficie del rectángulo por decir algo bueno base por altura ¿sí? esa es la fórmula ahora me la acordé pero durante mucho tiempo no la sabía y recuerdo que en mi escuela lo que hizo la maestra de matemática fue decirnos que la fórmula para resolver la superficie del rectángulo era esa base por altura nos mostró cuál era la base cuál era la altura y nos dio a continuación una serie de ejercicios para resolver y para que fijemos el procedimiento el mecanismo entonces en adelante muchos de nosotros recordaban que para resolver la superficie del rectángulo había que aplicar esa fórmula y bueno era infalible funcionaba muy bien ahora por qué es base por altura no era un conocimiento que estuviera iluminado es decir lo que había detrás de la fórmula el proceso de descubrimiento de la fórmula nos fue quitado te das cuenta la posibilidad de descubrir por nosotros mismos cuál es la fórmula para resolver la superficie del rectángulo nos fue arrebatado antes de que pudiéramos nosotros descubrirlo nos dijeron este es el resultado bueno en la escuela por lo menos en la escuela donde yo trabajo y en general por lo que sé es como parte de la propuesta el camino es inverso tratamos de que de que los conocimientos sean el resultado de una experiencia de una elaboración propia por los caminos y los tiempos que a cada uno le lleve hay veces que que llegar a esa fórmula a un chico le va a llevar un mes y a otro le va a llevar un día y vamos a respetar esos tiempos porque al final cada uno de ellos va a vivir la experiencia de ser los descubridores de la fórmula para calcular la superficie del rectángulo ¿entendés? o sea que esa experiencia no queremos que ninguno se la pierda como eso tantas otras cosas la lectura la 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 historia es puesta al alcance de la mano de los chicos para que ellos hagan su propio camino su propio recorrido así no hay un recorrido único no hay un camino único como que no hay un chico igual al otro y cada uno tiene sus tiempos hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento que es el momento del aprendizaje ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué no se lo olvida más quizás si es una cuestión de memoria bueno simplemente lo va a almacenar hoy y mañana lo va a olvidar pero ese camino de descubrimiento esa prueba y error ese intento lo van a acompañar el resto de su vida para descubrir otras cosas de manera propia de manera vivencial creo que ahí hay una riqueza ahí hay una riqueza muchos maestros con muchos años de trabajo descubren inesperadamente cosas que acompañando a los chicos en ese aprendizaje y ahí se pone de manifiesto bien claro esta frase que tantas veces se escucha que es que no se enseña nada en la escuela de hecho no se enseña nada y se aprende mucho no está el intento de enseñar nada de imponer nada y sin embargo todos aprendemos antes comentaste algo que me gustaría retomar hablaste de que los grupos tenían que ser pequeños me gustaría ahondar un poco más en la importancia de poder conocerse entre todos de que en la escuela se pueda conocer a cada chico ese trabajo íntimo de grupos pequeños permite permite no solo no tener que alzar la voz o que no haya algunos que están en la primera fila y los otros al fondo del salón sino que permite también un vínculo muy directo entre el maestro y los chicos bueno quizás habría que explicar que desde el grupo 1 o sea desde los 3 años los chicos frecuentan todas las materias tienen geografía tienen historia tienen matemática tienen lengua y tienen un maestro para cada materia a diferencia quizás de otras escuelas en que hay un maestro para todo el curso durante todo el año y ese maestro dicta todas las materias o casi todas bueno las escuelas experimentales desde el grupo 1 los chicos tienen todas las materias y todas las materias están dadas por distintos maestros así que todos los maestros de la escuela conocen a todos los chicos del grupo 1 del grupo 2 y de todos los grupos y todos los chicos conocen a todos los maestros también así que la relación personal es muy fuerte nosotros conocemos o vamos sabiendo cada día cómo ese chico se siente si es que ha dormido bien si es que ha desayunado bien detectamos si en la casa las cosas no están en orden muchas veces ocurre el chico está inquieto podemos detectar tempranamente problemas de dicción o de audición o de visión porque estamos muy cerca todos nosotros ese grupo de 15 está muy cerca uno del otro y también se da que que esta cercanía nos nos obliga más a a llevar a cada día de escuela un trabajo hecho a conciencia de nuestra parte ¿por qué? porque los chicos son un espejo un espejo de lo que nosotros de cómo nosotros estamos si ese día estamos un poco un poco nerviosos posiblemente digamos ¿qué les pasa hoy chicos? ¿qué les pasa a ellos? quizás habría que preguntarse qué nos pasa a nosotros ¿no? si la clase que preparamos es descarte enseguida nos damos cuenta porque los chicos se desinteresan rápidamente porque nosotros estamos llevando relleno y no no es relleno lo que los chicos quieren ¿no? quieren algo sustancioso quieren engancharse con lo que uno les lleva quieren que el maestro esté entusiasmado con el trabajo para poder entusiasmarse ellos también así que digamos que hay una una relación muy muy cercana y a lo largo de los años de escuela se establecen vínculos poderosísimos entre los chicos y los maestros y entre los chicos entre sí porque muchas veces comparten actividades grupos ¿no? distintos grupos de distintas edades comparten actividades se ven de hecho las caras se conocen hay veces que chicos más grandes trabajan en grupos más chicos ayudando a los maestros o contándoles un cuento o llevándoles un poco de música o hay obras de teatro en las que se comparten este también ahí comparten la actividad a distintos grupos así que la escuela por eso no puede tener una dimensión demasiado grande son 15 chicos por grupo y hay unos 10 12 15 grupos no más no hay tres divisiones de cada año porque sería imposible esa esa relación tan directa esto da lugar a por ejemplo que haya entrevistas con los padres en los que surgen situaciones que de los chicos que nosotros conocemos y los padres no porque increíblemente a veces pasamos más horas con sus hijos de las horas que pasan ellos mismos a veces nos cuentan cosas los chicos que no se las cuentan a los propios padres porque bueno en una sociedad como esta en la que se trabaja tanto los padres no tienen tiempo llegan a la casa a las 9 de la noche ponen la tele le dan un beso al chico para que se vaya a dormir y hasta ahí llegó la relación y a veces el chico tiene la urgencia de decírtelo hoy no esperar al fin de semana a contarte algo alguna novedad alguna inquietud alguna alegría y se la cuentan a los maestros y bueno es muy lindo es muy lindo recibir ese cariño y esa confianza de parte de tantos chicos ¿no? es también una uno de los tesoros de la escuela ¿cómo se manejan en una propuesta tan flexible y con cosas tan abiertas a comparación de la escuela tradicional las reglas y las normas de convivencia donde todos estamos juntos al mismo tiempo? hay normas que rigen la convivencia en la escuela y son y son normas fuertes son normas fuertes está el principio básico de que en la escuela no ejercemos violencia entre nosotros no nos ejercemos violencias bueno también hay tareas para los chicos y los chicos un día reparten los lápices que son propiedad de todos no es que sale sale el lápiz de marca de un portafolio y del otro portafolio sale un lapicito así nomás los padres pagan al principio del año una cantidad de dinero que se usa para la compra de materiales comunes así que todos tienen acceso a ese material común que suele ser de buena calidad y que se usa indistintamente un lápiz lo puede usar uno un día y al día siguiente lo usa otro compañero hay otro chico que se encarga de repartir los cuadernos hay otro que reparte las tablas en las cuales se apoya el cuaderno o la hoja o lo que sea y así hay otro que ordena el mueble el mueble en el que se guardan las cosas del grupo otro ordena los portafolios al final de la jornada y así es decir que hay un hábito hay varios hábitos del trabajo que van que van creando esa conciencia de convivencia y de respeto por las personas y por y por las cosas después hay hay situaciones clásicas como la mentira el chico que miente que que no quiere hacerse cargo de algo que ocurrió y bueno en eso se trabaja también la conciencia los maestros acompañan a ese chico charlando esperándolo en sus tiempos para que se dé cuenta del del daño que le produce a a esa gran construcción grupal que es la confianza mutua el daño que le hace ese chico al mentir o al o al ocultar algo ¿no? y bueno se invita permanentemente a la reflexión de todos nosotros tanto de los chicos como de los adultos respecto de cosas que suceden en la escuela hay veces que es fácil identificar a alguien como el hacedor de de algo que algo incorrecto pero creo que el verdadero trabajo está en que como grupo todos reflexionemos a veces sobre eso que pasó así que no es infrecuente que en la escuela haya grupos que están que están pensando en algunos de estos temas si hubo burlas dentro de un grupo contra algún chico o contra algún maestro bueno se para el trabajo porque no es más importante aprender a dividir que aprender a no burlarse son conocimientos que van que van juntos así que si ese día tocaba aprender a dividir pero hubo una situación fea dentro del grupo bueno se para la pelota ahí se para el juego y se revisa ese tema cada uno en silencio en una de esas lo elabora lo procesa trata de verle las implicancias y luego se sigue adelante ¿me podrías comentar cómo es el proceso de toma de decisiones en el diseño pedagógico? normalmente la escuela es llevada por un director pero sé que ustedes trabajan de otra forma sí podría decirse que en la escuela experimental no hay no hay no hay una estructura jerárquica o en todo caso la jerarquía máxima la ostenta la asamblea docente es decir el grupo de maestros para decirlo más sencillo que trabaja en esa escuela es la que por consenso toma las decisiones que corresponden al trabajo y así si hay que decidir algo los maestros se reúnen de hecho todos los días al final del trabajo nos reunimos y compartimos más o menos una hora y media dos horas en la que conversamos conversamos sobre los temas del día conversamos sobre los sobre los chicos sobre las actividades de la escuela y bueno se toman decisiones todo el tiempo se van haciendo ajustes de curso de rumbo si en algo tenemos que corregir algún algún procedimiento que estamos llevando adelante bueno es el momento de charlarlo y las decisiones se toman siempre por consenso por supuesto no todo el mundo está de acuerdo con todo y entonces ahí después de charlarlo mucho se pide un gesto de confianza de parte de aquellos que no que no están de acuerdo y bueno se logra un consenso como se logra cualquier consenso pero no hay votación digamos no es bueno a ver levante la mano por los que están a favor de tal cosa y los que están en contra no tratamos de darle vueltas a la cosa hasta que hasta que nos pongamos de acuerdo realmente y veamos veamos que puede ser lo mejor para para el tema del que se está tratando en definitiva que la decisión puede puede no ser la acertada puede ocurrir pero permanentemente estamos intentándolo estamos tratando de de que las decisiones que se toman sean el producto del convencimiento de de los maestros de que de que es el mejor camino posible después por supuesto podemos darnos cuenta de que fue equivocado puede ocurrir pero es valiosísimo que se llegue a las decisiones a través de ese camino de ese camino de de deliberación y acuerdo de consenso es un trabajo difícil y es a veces largo así también se manejan las reuniones con los padres cuando la comunidad de las escuelas experimentales tiene que tomar alguna decisión es muy posible que que también se haga una reunión y que todos tengan su oportunidad de hablar de decir lo que piensan y después se acuerda algo es es el modo de trabajo nuestro hay un director si en cada escuela hay un director o una directora más por cuestiones administrativas que otra cosa no ostenta ese maestro mayor poder que los demás no puede imponer su voluntad a los demás no puede decidir de hecho nada sin el consenso de los demás maestros y y así se vive se vive un modo de trabajo bastante armónico no exento de dificultades ojo no es el paraíso hay personas también que así como aquellos hay personas que dicen o que imaginan cosas no buenas de las escuelas experimentales hay aquellos que también en sentido opuesto idealizan yo en algún momento caí en esa idealización y pensaba que que los maestros eran personas este casi fuera de este mundo después me encontré con personas normales que tienen los mismos problemas que cualquiera que tienen los mismos los mismos anhelos las mismas grandezas y las mismas miserias que cualquier persona y así me di cuenta que era doblemente grato compartir con ellos la tarea porque eran seres humanos que estaban en el intento de crecer los hizo más más heroicos a mis ojos ¿no? porque no eran perfectos eran personas como cualquiera así que así es como se organiza la toma de decisiones ¿cuál es el cambio que tiene que hacer el docente o la persona que se para delante de esta propuesta para poder llevarla a cabo? es decir ¿cuál es la transformación que hay que hacer en cierta forma para salirse de la estructura tradicional a la que normalmente estamos acostumbrados? y es una serie de transformaciones que se van dando se van dando solas quizás un buen un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los los docentes de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos no sé si esto es fácilmente interpretable pero es como un proceso de búsqueda de la propia humildad digamos en mi caso particular creo que el periodismo gráfico me enseñó algo al respecto porque bueno cuando uno escribe uno escribe una nota y pone todo en esa nota y al día siguiente se imprime se publica y al y al otro día esa hoja de diario está envolviendo media docena de huevos o sirve para prender una salamandra o sirve para forrar el tacho de basura y eso eso te pone en tu justo lugar ¿no? es decir no es la gran obra no es la gran obra desde el punto de vista de de lo que tradicionalmente se se sobredimensiona eh con las autorías eh y el nombre ¿no? el yo el sobredimensionado yo eh eh así que ese esa ese dominio o esa este no dominio sino esa humillación del yo ¿no? esa esa puesta en su justa medida a la autoría a la individualidad al propio conocimiento a la erudición eh creo que es una de las pruebas más difíciles que tiene que enfrentar un un docente cuando se incorpora a una propuesta como esta ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él posiblemente sea más provechoso para el maestro más provechoso para el maestro el aprendizaje que para los propios alumnos esa es una quizás de las de las tareas más difíciles por otra parte la la escuela vive todos los días y cada día una una dinámica muy especial de de cambios que hacen que el maestro que vino muy preparado y muy estructurado para dar su clase de repente se encuentre con que tiene que trabajar con otro grupo dando otra materia y puede ocurrir eso es decir que la también hay que desarrollar un cierto juego de cintura y una fuerte capacidad de improvisación dicha la palabra improvisación en su sentido más rico ¿no? y bueno y así también hay una oportunidad de aprender a a que el río tiene su ritmo también y uno tiene que entregarse al río y y saber que va a salir va a salir nadando este o no o no y aún así vale la pena y para terminar ¿qué le dirías a otros maestros jóvenes que están tratando de encontrar un camino en la educación similar a este? ¿qué les diría? mirá lo que me pasó fue que después de haber recorrido como te dije una una escuela con orientación docente una secundaria con orientación docente una universidad dentro de una facultad de ciencias de la educación y la comunicación después de haber leído mucho sobre escuelas pedagógicas y este modos de enseñanza y demás descubrí que acá en tierra del fuego a donde me había venido a vivir sin expectativa de encontrar nada nuevo en materia educativa descubrí que había un grupo de personas que no estaban teorizando sobre lo que había que hacerse en educación sino que estaban haciéndolo lo estaban llevando adelante en los hechos sin araraca simplemente lo hacían y me sorprendió me sorprendió muchísimo creo que cualquier persona que tenga que tenga sienta ese llamado por la educación aunque creo sinceramente que podría ser en el ámbito de la educación o en cualquier otro ámbito tiene que seguir sus sus instintos y no quedarse en lo que en lo que se ha venido haciendo simplemente por no romper la inercia hay hay cuestiones de de convicción que son muy difíciles de explicar son muy difíciles de explicar cierto es que la propia convicción se refuerza cuando ve a otras personas que están haciendo lo mismo que uno siempre creyó ese es el caso al llegar al descubrir las escuelas experimentales me pregunté ¿dónde estuvieron toda mi vida? porque no las había encontrado no las había encontrado y eso que que anduve pero bueno aquí estoy bueno bueno todos o no 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 Gracias por ver el video.